Me dijo un pajarito. Pasó algo ayer o noté algo ayer que dije, tengo un pajarito y mira, no sé si lo llegaste a ver o no, o has escuchado o no, quizá no te importa, porque digamos que la noticia está un poquito ligada al soccer, y a mí me gusta mucho el soccer. Entonces, lo que pasó es lo siguiente. Chicharito Hernández se viene para Los Ángeles. Yo no soy en Los Ángeles, estoy en Houston, pero se viene acá a Estados Unidos a jugar para el Galaxy. Y es curioso, y creo que puse algo de esto en Twitter hace unos días, y algunos likes, algunos comentarios medio groseros, como siempre. Pero resulta que mucha gente de los medios de deportes empezaron a atacar a Chicharito, y por qué hace esto, es un retroceso en su carrera, estás abandonando Europa, y te vienes a ganar billetes nada más, a Galaxy donde no hay exigencia, etcétera, etcétera. Y se le dejan caer bien machino, y en el pasado ya me tocó grabar en una ocasión un episodio donde hablo de algo que le sucedió a Chicharito y a algunos otros. Pero en este caso es Chicharito solamente, ¿no? Y otra vez, o sea, se le dejan ir al cuello, lo critican de todo, y justo ayer me tocó ver a mí, no sé, dos, tres minutos, en un programa en España, donde hablan de Chicharito, y muestran un video donde está él hablando con su familia, y por su familia me refiero a estar hablando con su mamá y con su papá. Y les está explicando de que ya, ya se hizo, me voy para Los Ángeles, y, ¡ah, man! O sea, llega un momento donde él se abre y es vulnerable, obviamente sabe que lo están grabando, eso es obvio, pero eso no le quita valor, en mi opinión. Y él empieza a abrirse y a derramar su corazón por decir estas palabras, ¿no? Y empieza a hablar de lo triste que es, es el final de un sueño, él sabe que está poniendo, digamos que en el altar, esa parte de su carrera, donde esa parte de su carrera va a morir, y quizá no regrese más. Y es un poco triste porque fueron diez años de muchísimas cosas, y me encantó, la neta. O sea, ver esa transparencia, ver esa vulnerabilidad, y simplemente ver ese lado humano, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces perdemos de vista. Y me da un poco de risa porque justo acabo de grabar hace unos días este episodio sobre la canción de, que lo sepa la calle, y en esto hablo de cómo criticamos, etcétera. Y digamos que va un poquito por el mismo lado, pero no del todo. Y otra vez, o sea, en el caso de Chicharito, toda su vida, toda su carrera ha lidiado con ese tipo de críticas. A pesar de los éxitos, a pesar de los logros, la gente lo ha criticado, le llama tronco, oportunista, que no sirve para nada. Es decir, que, vato, Chicharito jugó en Manchester United, jugó para el Real Madrid, para otros grandes equipos de Europa, en Alemania, y donde fue, hizo goles. Y no dos, tres goles. O sea, hizo goles. Con las selecciones, el máximo goleador. O sea, y aún así, con todos los logros que tiene, sostenerse 10 años en Europa. O sea, no manches, como mexicano, ¿cuántos mexicanos podemos decir que han hecho algo similar? Muy pocos, muy pocos. Entonces, sí, con todo y eso le tiramos con todo. Y ahora que tomó esta decisión de regresar, o, bueno, no regresar, pero de emigrar al fútbol de Estados Unidos, otra vez, los medios, los expertos de deporte, se le echan al cuello, ¿no? Y se está vendiendo por dinero, y esto, y aquello, y es un retroceso, y qué fácil. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Que creo que en todo esto, dentro de nuestras críticas, dentro de nuestras opiniones, nos olvidamos que estamos hablando de un ser humano. Sí, no es un ser humano común, es un profesional, es un futbolista, y yo creo que para muchos es el sueño, nosotros quisiéramos estar en sus zapatos y no lo estamos, pero es una persona. Y yo creo que muchas veces nos centramos en, en este caso, en Chicharito, el futbolista. Chicharito, el, el, la estrella, Chicharito, el, sí, el ícono de deporte, lo que tú quieras. Y nos olvidamos de Javier Hernández, la persona. Javier Hernández, el hijo. Javier Hernández, el hermano Javier Hernández, el esposo Javier Hernández, el papá. Y solamente nos concentramos en el futbolista y la carrera y, espérate, es su vida, ¿no? Es su vida totalmente. Deja de proyectar tus sueños y tus ambiciones en él. O sea, es él. Tiene derecho, tiene sentimientos. Jesús, no es un robot. No, no, no es, no es un jugador de, de tu PlayStation, ¿sí? No, no es un, no es un personaje de FIFA que puedes hacer lo que tú quieras con él y, 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 y determinar su vida. O sea, es una persona que tiene una vida propia. Y eso lo olvidamos mucho, muy fácil. Y eso me recuerda a, a un momento específico en la vida de Jesús y, y regresando, quiero hablarte de esto. Entonces, no te vayas, dame un momento, solo voy a tomar una pequeña pausa y regresamos para hablar más de eso. Gracias. Y, bueno, pues aquí estamos de regreso. Entonces, te decía que eso me, me recuerda a un episodio en la vida de Jesús y esto lo puedes ver en Mateo 14. Y es una ocasión en la que Jesús se entera de la muerte de su primo, de Juan el Bautista. Puedes leer los acontecimientos ahí, Juan literalmente pierde la cabeza. Se le entregan al rey en una bandeja de plata. Y esas noticias llegan a Jesús. Y me impresiona que cuando Jesús se entera de ello, leemos que Jesús decide tomar un tiempo a solas. Jesús se retira a orar, sube al monte y se aleja de la gente. Y decide llorar la pérdida de su primo, de su sangre. ¿Y por qué conecto eso con Chicharito? O sea, ¿qué rayos tiene que ver ese momento con Chicharito? Bueno. Pues, la cosa es que lo que hacemos hoy en día nosotros con, en este caso, Chicharito, pero aplica para cualquier figura pública, también lo hacemos o lo hicimos en ese tiempo con Jesús. Y es que Jesús, para muchos en un momento, se volvió el personaje que tiene la respuesta a mi dolor. Y sí, ciertamente, Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es parte de la Trinidad. Pero creo que olvidamos la parte en que Jesús no era solo completamente Dios, sino que también fue completamente humano. Y a veces nos sorprende que Jesús tenía emociones. Y como que nos cuesta aún a nosotros, hoy en día, leer la Biblia y darnos cuenta de eso, que Jesús es totalmente humano también. Esa es parte de ese misterio, ¿no? Que siendo totalmente Dios, era también totalmente humano. Por eso, sangró. Por eso, lloró. Por eso, me lo puedo imaginar riéndose con sus discípulos, haciendo bromas, yendo al baño también. O sea, a veces como que eliminamos esa parte de la realidad de Jesús. Y entonces, en este caso específico, la gente iba detrás de él porque querían un milagro. La gente iba detrás de él porque querían escuchar algo nuevo, porque querían ser parte de la historia de ese momento, ¿no? Y Jesús se volvió solamente un medio para su fin, ¿no? Lo seguían porque les podía dar de comer. Lo seguía porque podía sanar. Lo seguía porque, hey, qué truco va a hacer ahora, ¿no? Y lamentablemente, muchas veces nosotros caemos en ese tipo de error. Perdónenme. Pero nos olvidamos de la relación que podemos tener con Jesús y caemos solamente en lo que, ¿qué puedes hacer por mí, Jesús? Hey, tengo un problema, necesito un trabajo. ¿Cuándo me lo vas a dar? Hey, estoy enfermo. ¿Para cuándo espero mi sanidad? ¿Hoy? ¿Mañana es un poco más conveniente? Y se nos olvida o es muy fácil olvidarnos que Jesús lo que busca es una relación, que Él anhela nuestra compañía, que Él llora con nosotros cuando lloramos, que Él se goza con nosotros cuando nos gozamos. Y es mucho más que ese genio de la lámpara a quien podemos ir para que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, de la misma manera, a lo que quiero invitarte a la reflexión es, la gente que está a tu alrededor, tus pastores, tus líderes, son personas. Muchas veces somos durísimos con nuestros líderes, somos durísimos con nuestros pastores, con los líderes de alabanza, con las celebridades cristianas. Y los ponemos en un pedestal, y les ponemos como que un estándar al que nosotros mismos no nos sometemos. Y eso me parece bastante injusto. Entonces, lo único que te quiero recordar, usando esta analogía de Chicharito y mencionando este episodio de Navidad de Jesús, es, hey, tengamos más gracia con la gente alrededor nuestra. No solo dentro de la iglesia, no solo con los pastores, no solo con los líderes, con tu hermano o hermana en Cristo, pero también con tus amigos en la escuela, en el jale. A veces somos durísimos para criticar lo que hacen, por qué lo hacen, por qué no lo hicieron, cómo se atreven a hacerlo. Cuando se nos olvida que son gente común, como tú y como yo, que también duelen, que también se estresan, que también cometen errores. ¿Por qué? Porque sí. Porque son igual que tú. Entonces, solamente quería compartirte eso, solamente quería recordarte de nuestra humanidad, todos. Y sí, tengamos más gracia para con otros, tengamos más gracia para con nosotros también. Recordemos que somos gente real, somos gente común. y sí, extendamos gracia, amemos, seamos conocidos por nuestro amor, en todos los sentidos. Esto es lo que quería compartir con ustedes, gracias por su tiempo una vez más. Nunca me voy a cansar de decírselos, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Ay, discúlpenme por andar sacando otro episodio de más. Yo sé que a lo mejor ya se cansaron de mí, pero aquí estamos. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga. Por último, casi se me olvida, pero los invito a que me sigan en Instagram, que me sigan en Twitter, me encuentren como Leo Lozano, H-O-U. Y también los invito a seguir mi canal de YouTube. Me harían un grandísimo favor si se suscriben. En YouTube me encuentran como Leo Lozano, así de fácil. Y sí, en buena onda, si se suscriben, me ayudan bastante. Y eso es todo. Nos hablamos muy pronto. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier sugerencia, mándenme un DM. Y sí, estamos en contacto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!